Tras darse a conocer que el actor venezolano Daniel Alvarado habría fallecido tras un accidente doméstico, familiares del intérprete de roles en exitosas telenovelas de su país informaron que la verdadera causa que ocasionó la muerte del actor y cantante fue un infarto al pericardio. Entre lágrimas y agradecimiento, los hijos del emblemático actor y cantante Daniel Alvarado aclararon la causa real del fallecimiento de su padre a través de las redes sociales, un infarto fulminante. Mi padre murió de un infarto. Cuando encontramos a mi padre pensamos que se había caído o que había resbalado, pero era normal. Luego se hicieron los estudios pertinentes, dijo Carlos Daniel Alvarado junto a su hermana la reconocida actriz Daniela. Agregaron que su padre salió a caminar para hacer un poco de ejercicio y fue cuando su corazón falló definitivamente y lamentablemente le dio un infarto fulminante. Los hermanos a través de un video en Instagram de Daniela Alvarado realizaron la aclaratoria debido a los rumores en redes sociales sobre negligencia médica y sobre las primeras noticias que alegaban que el actor había muerto producto de una caída. Mencionaron que antes del trágico suceso, Alvarado parecía estar en buenas condiciones de salud. Aprovecharon la oportunidad para agradecer el cariño que le ha entregado la fanaticada criolla durante los últimos días tan difíciles para su familia, así como para aceptar del apoyo de las importantes personalidades de la farándula y de sus amigos cercanos que les han enviado palabras de condolencia. La autopsia. El periodista venezolano Joan Carmago expresó que la autopsia realizada la tarde de este miércoles al cadáver de Daniela Alvarado arrojó como resultado que el cantante y actor falleció a consecuencia de un infarto al pericardio. El reconocido artista falleció en horas de la mañana del pasado miércoles 8 de julio. De acuerdo con la información reportada por los medios de comunicación, Alvarado fue encontrado en una habitación de su residencia sin signos vitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!